La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, ¡Osana al Hijo de Dios! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!